Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Vídeo de curiosidades del... O 7 cosas, no sé cómo lo llamaré al vídeo Del... Shingeki no Kyojin De la primera temporada Decir que yo me he visto... Bueno, me lo estoy leyendo el manga Voy... No recuerdo por el 60, creo Por el número 60, creo No estoy seguro Y decir que esto es solo para los que ven la serie O sea, no voy a hacer mega spoiler Porque... Sería... Toca bastante los cojones Me ha pasado que me han despoileado Y no, no, no mola, no mola nada Y esto es una especie de curiosidades más Dos pequeños medios raros No sé cómo decirlo No sé exactamente cómo decirlo Y bueno, comencemos con este vídeo Lo primero que decir que Los vídeos no tienen el audio O sea, tengo yo la temporada entera en mi ordenador Y los he estado editando Para... He ido grabando el vídeo Editándolo Para que se quedara bien Y bueno, el primero que veremos Será de... Uno de los chicos que acosan a Armin No sé si... No... Esto no sé si lo sabe mucha gente Yo me di cuenta al principio Nada más verlo Uno de los chicos que acosa a Armin O sea, voy a ir poniendo el vídeo A ver, voy a... Ahí... Aquí Armin está... Este es el primer capítulo Armin está hablando con ellos Y el chico de la derecha El del pelo gris Eh... Ya veis lo que pasa a continuación Cuando terminen de... De hablar Aquí aparecer en corriendo Y como veis El titán colosal Destruye la muralla Cierto Vale, pues En esta escena Como veis ahí Justo en ese momento Muere ese chico Acosador De... De Armin Ya que... Si no recuerdo mal Él decía que... No le creían En esto de que... Había... Lava Un gran... Un extenso mar Agua salada Que decían que era... La sal era... Era muy cara Y que había poco Y bueno Lo segundo que... La segunda curiosidad Que estoy... Creo que si se ha dado más... Cuenta mucho más gente Madre de Eren Junto a... Justo antes de morir En el que... Voy a ir poniendo el vídeo también Si se pone... A ver... Vale Justo en este momento La madre de... La madre de Eren Le dice a Eren Que no puede escapar De la casa ¿Por qué? Porque tiene los pies Aplastados O sea que no los puede mover Aquí se... Mi teoría Que le dijo eso Para que escaparan ¿Por qué? Porque lo que veréis A continuación Se ve claramente Como... Aquí la coge Eren grita ¡Ay! ¡Deme! ¡Deme! Y ahí veis exactamente Como mueve los pies Si los tuviera aplastados Ni siquiera podría moverlos Es más Ni siquiera Si estuvieran aplastados A lo mejor Estaría... O sea estarían Aplastados No sé No... Estarían un poco Rotos Y por todos lados Y... Y demás Y bueno La segunda cosa Curiosidad Lo tengo un poco Desordenado A ver Eh... Lo quiero tener Más ordenadito Vale Eh... La bufanda De mi casa Eh... Es una... Representa una vieja leyenda Voy a ir poniendo el vídeo También Representa una... Hostia Vale Ahí en el inicio del vídeo Como veis Representa la antigua leyenda japonesa Del hilo rojo Que significa eso Que... Como decirlo Ese hilo se ponía Como habéis visto en la foto Se pone en el dedo De dos personas Y ese Y la vida de esas dos personas Queda unida para siempre Serán pareja Matrimonio O lo que sea Eh... Lo que representa La bufanda de Eren Que le da a mi casa Es eso exactamente Como veis Siempre la lleva puesta Y por eso Eh... Mi casa tiene... Siente Aparte de... De haberla... De haberle... De Eren Haberla salvado De que... Este... Este eternamente Protegiéndole Eh... Para que no se muera Por... Y está enamorado De él Obviamente Se nota mucho En la serie Que está enamorada De él Y bueno El siguiente El... El número A ver Vamos Tres Será el cuatro Creo Será la Supuesta Muerte De Reiner Eh... En esta muerte Eh... Reiner Si no Voy a ir poniendo el vídeo Para que lo veáis Lo vayáis viendo En esta escena Reiner Como veis Va a atacar A la titana A la titan hembra No era una titana Y... Eh... La aplasta la cabeza O sea En ese momento La ha cogido Y la aplasta Lo que es la cabeza Junto Con el cuerpo Porque Ya que el A eso Sale un montón de sangre Como veis A continuación Ahí le va a aplastar La cabeza Y le ha aplastado Todo el cuerpo Eh... Una curiosidad Eh... También Dentro de este Apartado Es que Aparte de que Reiner Aparece Así de la nada Como acaba de aparecer Girando Y... Le sale Humo de la cabeza Cuando Eh... No ha tenido sangre En ningún momento Ha tenido sangre En la cabeza Eh... Eso significa Que se ha regenerado Eh... Lo dejo ahí Y otra curiosidad Que veréis a continuación Que he puesto Un par de fotos Es que La titana Se ha quedado Se queda mirando La mano Como veis Aquí La titana Ni siquiera Mira a Rainer O sea Se queda mirando La mano Como veis Aquí también Cuando Que es cuando Baja Rainer No tiene La titana No tiene El Y hubiera ido Por él Nada más A ver Cómo decirlo Eh... La titana Quería Descubrir A A Eren En el En ese Batallón Que tenían Y Mataba a la gente Por Por Puro placer Y esta es la curiosidad Que Nada más Rainer Salir De su mano Se queda mirándola Eh... Porque Yo si lo sé Pero no voy a contar nada Solo sé que Recuerdo que Me dio Me chocó Porque ni siquiera Fue a por él A atacarle Ya que le había Destrozado un poco La mano No, un poquito Se destrozó bastante Y eso Que No fue No fue por él Se quedó quieta Mirando su mano Y justo después De esta escena Se va No le No va por ello Sino que se larga ¿Vale? Vale Pues El siguiente Vídeo que voy a poner También es De una muerte De Berthold Como se diga Berthold Eh... Lo voy a poner Como veis aquí Esta es una escena Escena En la que la titana Como veis Este Es Berthold Eh... Paro la imagen Para que os quedéis bien Con la cara Eh... Es aplastado O sea Es muerte total Sí o sí Y en esta escena Al final del capítulo Aparece ahí De nuevo Curiosidad Yo lo dejo Yo lo dejo Ahí En el aire Ya que la gente Piense lo que Quiera No quiero decir Nada Se ha regenerado Y bueno El siguiente El siguiente Vídeo Es... Eh... Vale Lo tengo apuntado Porque si no se me olvida Eh... Una Una leyenda Un mito En el que Zeus Castiga a Atlas Con Mantener O sea El mundo entero En su cuerpo Eh... Que quiero decir Con esto Con este vídeo Que acabo de poner Como veis Eren En este capítulo En el que lleva La roca encima Hace referencia A eso Eh... Significado Que Eren Eh... Con esa forma De titán Más Mi teoría Es que Es lo que va A hacer Ayudar A mantener A los humanos Vivos Ya que Con su propia Fuerza Va a intentar Ahí Matar a todos Los titanes Que pueda Siempre Sí o sí Y salvar A la humanidad Eh... Bueno Siguiente curiosidad Es que Y la última Ya creo Si la última Eh... Eren Llegar O como se diga Llegar Llegar Yo lo vi La serie En español Y en japonés Y en la última Que recuerdo Que fue en español Dicen Llegar Llegar O algo así No da igual Pues Significa Eh... Que quiero decir Con esto Eren En turco Lo voy a poner Aquí Porque si me se me olvida En turco Eren Significa santo Vale Para los que no lo sepan Y el apellido Jäger Llegar Da igual Como se diga No me importa Eh... Significa en alemán A ver Significa En alemán era Sí, en alemán Significa cazador Vale O sea que en conjunto El nombre entero Significa santo cazador Eh... Una curiosidad Que creo que nadie Nadie sabía Exactamente Creo Pocas personas Lo saben Y bueno Espero que Ya ha finalizado Este Curiosidades De Shingeki no Kyojin Ataque a los titanes De la primera temporada Espero que os haya gustado Dale me gusta Suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis gameplays Y vídeos como este Eh... Espero que valoréis El esfuerzo Porque me ha llevado Bastante rato El estar Pineando los capítulos Que eran Para Sacar esa escena Exactamente El montaje Y todo Bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Apítulo O vídeo Y hasta el próximo Chao